¡Jugando! ¡Hola a todos! ¿Y ahí? ¿Guinea Pop? ¿Bumble? ¿Guinea Pop? ¿Debe ser como Guinda? ¿O algún sabor extraño? ¿No? ¿No sé? ¿Pero debe ser como Chicle? No lo he visto Lo único que me llamó la atención Que aquí como que leía Longaniza Pero dice Longanimal en Yu... No sé qué, qué, Play Veamos la historia ¿El zoológico? ¡Malfado! ¿Animales cuadrados? ¡Oh, Malfado! ¿Qué viene? ¿Qué demonios? ¿Un super chicle? Ellos son como... ¡Colpos! ¡Colpos con chicle! ¡Solamos a los animales usando Snakes, Bubblegum y Bossa Nova! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué demonios? Dice así Usa... ¡Click me! ¡Click me! ¡Next! ¡Veamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hit me! Tengo que pegarle Tengo que pegarle ¿Qué? Próximo Tengo que llenar de... Chicle A luz ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Ahí está ¡Vamos! ¡Colpo con chicle en tu cabeza! ¡Expleta! ¡Sí! ¡Captuné! ¡Al elefantito! ¿Se puede mover ¿Me animar o no? ¡Ok! ¡Vamos a intentar hacer! ¡Ay no! ¡Pero! ¡Ay! ¿Cómo que lo empujo? ¡Quédate arriba! ¡No! ¿Cuánto tengo? ¡Ay no puedo! ¡Me quedan! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Agarra las dos! ¡Puit! ¡Ay! ¡Qué demonio de juego! ¡Priximal level! Ya Ok Vamos a hacer que explote ¡Ay! Me equivoqué Que explote La parte de abajo Vamos a ver ¡Plata! ¡Ay! No lo hice Tira tanto ¡Vamos a tirar varios! ¡Muchos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Se me encaparon Me gusta esto De tirar A tirar Coipos Próximo level ¿Y si lo lleno más con chicle? ¡Oh! ¡No cabe! ¡Ahí cayó! ¡Ay! ¡Ese es mucho más fácil! ¡No! ¡Tampoco! ¡Ay Dios! ¡Señor de un asco! ¡Y ahí está! ¡Sí! ¿Por qué no lo puedo empujar bien? ¡Vamos! ¡Empuja! ¡Iba! ¡Iba! ¡No! ¡Vamos a llenar este Con mucho chicle! ¡Y ya! ¡No cabe por el hoyo! ¡Ya! ¡Ya! Vamos a llenarlo con más chicle ¡Vamos a llenar este! ¡Ay! ¡Vulgué! ¡Vamos otra vez! ¡Sí! ¡Cicletada cumplir! Próximo ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hay? ¡Depacito! ¡Ay! ¡Tiremos varios! ¡Otro más! ¡Todos los colpos posibles! ¡Que vayan hacia abajo! ¡Y hagan explotar! ¡Sí! ¡Ay! ¡Double! ¡No! ¡Este! ¡Mucho, mucho chicle! ¡Ay! ¡No alcance! ¡Más! ¡Vamos a botar! ¡Vamos a mandar todos los coipos! ¡A destruir! ¡Ay! ¡A destruir! ¡Los! ¡Ay! ¡Qué lindo el juego! ¡Coypo salvadores! ¡Vamos, coipo salvador! ¡Ve! ¡Y falta ese! ¡Oh! ¡Complete! ¡Excelente! ¡Hecho! ¡Tengo tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay! ¡Debajo se mueve extraño! ¡Ay! 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 ¡Este! ¡Se mueve! ¡Ay! ¡Muy extraño! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Vamos a tirar muchos! ¡Ah! ¡Próximo level! ¿Y cómo voy a hacer para que vaya hacia arriba? ¡Tan tan 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 tan! ¡Por aquí! A ver si logra... ¡Ay! ¡Va a caer! ¡Y este cae por aquí! ¡Ay! ¡Me equioqué! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Cae! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Falta el otro! ¡Con ese! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Vamos a Tuka! ¡Me mandaré otra! ¡Jijiji! ¡Eleve el otro! ¿Cómo? ¿Qué es click en el... ¡No, no, no! ¡Echo! ¡Ay! ¡No pasa nada! ¡Ahí está! ¿Qué significa eso? ¡Ahí está! ¡Chocó! ¡Ahí está! ¡Mucho chicle! ¡Ah, otro! ¡Préximo level! ¡Juego! ¡Lol! ¡Lindo! ¡Lindo chicle! ¡Chocó! ¡Ah! 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 ¿Por qué? ¡Ahí está! ¡No! ¡Cae, cae, cae, cae! ¡Cae! ¡Sí! ¡Préximo level! ¡Ay! ¡No! ¡Calza! ¡No! ¡Hala, otro! ¡Ay, Dios! ¡Lo dejé! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cruza! ¡No! ¡No! ¡Queda justo! ¡No me sirve que quede ahí! ¡Ay, Dios! ¡Estoy golpeando animales! ¡Oh! ¡Paso roja! ¡Paso roja! ¡Qué lindo! ¡Me gusta! ¡Dejamos muchos animales! ¡Préximo level! ¡Ven! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay! ¡Me equivoqué dos! ¡Y tres! ¡Sí! ¡Préximo level! ¡Ok! ¡Ya! Entonces, doy vuelta esto. ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Cayó seco! ¡Espera! ¡Préximo level! ¡Oh, soy seca! ¡Pero miren qué pro! ¿Qué significa eso? ¡Préximo level! ¡Oh, lo va! ¡Ah, ya entiendo! Entonces... ¡Tengo que pasar como al medio! ¡Como al medio! ¡No! ¡Como al medio! ¡Como al medio! ¡No! ¡No! ¡Fucking! ¡Physical! ¡Excelente! ¡Por al medio! ¡Por al medio! ¡Si no lo atraen! ¡Si no lo atraen! ¡No! ¡Bichitas! Ya sé qué voy a hacer ¡Pase! 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 ¡Cayo! 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 ¡Cayo al lado! ¡La de la escena! ¡Oray! ¡Puera! ¡Puera! ¡Puera al medio! ¡Puera al medio! ¡Cae! ¡Cae! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Fucking! ¡Química! ¡Satochi! Mi gato está gritando ¡Satochi ven! ¡Ay no es! ¡Satochi! ¡Satochi! ¡Ven Satochi! ¡Satochi! ¡Satochi ven! ¡Ven a jugar! ¿Lo escucha? No creo que escuchen a mi gato. ¡Vamos, vamos! ¿Satochi? Ahí viene. Van a escuchar a mi gato. ¿Satochi? ¡No, no alcancé! ¡Ah, sí, alcancé! ¡Complete! ¡Ay, qué demonio esto! ¿Le bajaré la velocidad? ¡Oh! Eso fue mucho más fácil de lo que creía. ¡Pluta! ¡Satochi, ven! ¡Próximo level! ¿Y hielo? ¡Ah, ok! Tengo que destruir eso. ¡Excelente! ¡Equí dejo caer... ¡Muchos! 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 ¡Vomito! ¡Coipos! ¡Oh, hamsters! ¡No, se quedaron trascados! ¿Y si pasan para allá? ¡Vamos, vamos, tímos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Chancho! 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 ¡Excelente! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Hecho! ¡Eh... ¡Oh, ya! ¡Entendí! ¡Los vamos a dar en un portal! ¡Ay! ¡Como portal! ¡Pero espera un segundo! ¡Pero espera un segundo! ¡Tu cuesta demasiado! ¡Aaah! ¡Como gritan! ¡Pero es imposible que lo haga! ¡No puedo correr portal! ¡Ahí está! ¡Excelente! ¿Y ahora cómo hago que entro en el otro? ¡Ahí está! ¡Pero vamos! ¿Y acá cómo hago que...? ¡Va a explotar ese! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Entró! ¡Ah, sí se podía! ¡Gané, gané, gané, gané! ¡Adiós! ¡Próximo level! Y podemos verlos todos, ¿no? ¡Faku! ¡Ven, Toshi! ¡Vamos a quedar! ¡Y a ver! ¡Ya! ¿Cómo lo hago? ¡Ven, Satoshi! ¡Satoshi! ¡Ven! ¡Au, au, Satoshi! ¡Ven a ayudarme! ¡Ay, Dios! ¡Sí! ¡Gracias, Satoshi, por tu poder! ¡No! ¡Gané! ¡Leve complet! ¿Y él? ¿Sí que va a jugar? ¡Sube, Satoshi! ¡A ver! ¡Háblale! ¡Al micrófono, Satoshi! ¡Eh, dice usar cañón! ¡Oh, case! ¡Oh, case! ¡A ver! ¡Ay! ¡Se convierten en... ¡Ay! ¡Eh! ¡Wow! ¡Pero, esperense un segundo! ¡Si eso se convierte en... ¡En wow! ¡Sí! ¿Qué hago si se convierte en wow eso? ¡Ahí está! ¡Tatatán, tatán! ¡Wow! ¡Level complete! ¿Qué es que este juego va a ser infinito? ¡Ah! ¡Ay, Satoshi! ¡Poink! ¡Poink! ¡Es Satoshi! ¡Poink! ¡Poink! ¡Te vas! ¡Satoshi! ¡Poink! ¡Ese fue mi gato! ¡Grita solo, Satoshi! ¡Yo ya te llamé para acá y no quisiste ser conmigo! ¡Mafado, Satoshi! ¡Hecho! ¡Ay, no leí! ¡Ah! ¿Qué demonios? ¡Ay, pero esto... ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Pero no lo hice a tira! ¡Ay! ¿Cuántas veces tendré que destruir? ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Ay! ¡Se destruyó muy acá! ¡Ay, juego! ¡Fucking juego! ¡A ver! ¡Ya! ¡Vayan, vayan, vayan, vayan! ¡Vayan a destruir eso! ¡Ay! ¡Ya lo había hecho! ¡Ay! ¡Qué soy! ¡Hacia acá! ¡Ay! ¡Vayan, de abajo, de abajo, de abajo, de abajo! ¡Vayan, de abajo! Veamos, si lo dejo aquí... ¡Ya! ¡Abajo! Y después que le coloquen un me gusta lindo... ¡Eh! ¡Suscríbete! Y recuerda seguirme en las otras redes sociales como Facebook y Twitter. ¡Y nos vemos! ¡Solven a los animalitos de... ¡Adiós! Y no te olvides de colocarle un pulgar mágico arriba a este videín y suscribirte al canal. Y no te olvides de las otras redes sociales como Facebook y Twitter.